En la Secretaría de Salud de Guanajuato tenemos una nueva modalidad para la atención obstétrica, denominada parto humanizado o respetado. Es una iniciativa estipulada en las nuevas guías de práctica clínica de obstetricia y la iniciativa de Hospital Amigo del Niño y de la Niña, que está enfocada a la lactancia materna. Consiste en una atención del parto con un enfoque más humano, en donde la paciente puede estar acompañada de un familiar. Además, tiene la opción de elegir la postura en la que estará durante el trabajo de parto. Puede caminar o hacer algún ejercicio con una pelota de pilates o un rebozo. Además, practicar técnicas de respiración para disminuir la intensidad de las contracciones. El familiar que acompaña a la paciente participa activamente durante todo el proceso, física y emocionalmente. Pues puede apoyarla durante las contracciones, dándole ánimos y limpiando su sudor. Además, que una vez que llegue el bebé, puede cortar el cordón umbilical. En Guanajuato, todas nuestras pacientes obstétricas son candidatas a tener un parto humanizado, respetuoso y seguro. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado.